Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Existiendo, Hablando de Dignidad Humana, este proyecto que ya tiene mucho tiempo acompañando a la comunidad CIEX, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Buscando, entre las peticiones que nos hacen, el día de hoy vamos a hablar de un gran tema, y es el camino al autoconocimiento. Ustedes pueden decir, ¿cuál es la importancia de esto? Es una importancia capital. El autoconocimiento es esa enorme capacidad que tengo de salir de mí mismo e ir dándome cuenta de lo que pasa, de lo que hago, de lo que siento. ¿Por qué actúo de determinada manera? ¿Por qué reacciono de determinada manera? ¿Por qué digo lo que digo y por qué me quedo callado ante cosas que podrían ser muy importantes? A lo largo de la vida, ustedes y yo, hemos tenido muchos momentos, a veces nos hemos sentido tan fuertes, que puedo enfrentar a mi jefe, a mi familia, a mi pareja. Puedo hablar sobre mi orientación sexual, sobre mi orientación religiosa, sobre mis orientaciones ideológicas, políticas. Sin embargo, hay etapas de la vida en donde me he quedado callado, en donde no he opinado mucho. Hay personas que dicen, no, el que nació para buen gallo y en cualquier palenque canta. Pero la vida misma nos va mostrando cosas. ¿Qué pasó, por ejemplo, durante esta pandemia? El aislamiento, el confinamiento, de repente nos reunió otra vez en casa, ¿no? Y resulta que yo tenía mucho tiempo que no convivía con mis padres. Que no me daba cuenta de la dinámica de la pareja de mis padres. De repente, me di cuenta que compartía el cuarto con uno de mis hermanos y me molesta su desorden, o me molesta su orden, porque también esto puede pasar. Me di cuenta que muchos de mis amigos me siguieron escribiendo, pero otros desaparecieron. Eran amigos como de oportunidad. Y esto me mostró una radiografía de la casa en donde yo vivía, de las personas con las que yo vivía. Pero también me mostró partes mías. Me di cuenta que era intolerante a ciertas cosas, que me molesta la voz de mi familia, que no me gusta que me pidan las cosas. Si yo las quiero hacer como ayudar a acomodar las cosas, ir al mercado, hacer estas cosas, lo hago porque quiero. Pero si me dicen, por favor, ve, en ese momento me siento casi insultado. Esto tenía mucho tiempo que estaba pasando, pero me molestaba y agarraba mis cosas y me salía. Y era una buena manera de no enfrentar. Era una buena manera de hacer como que todo estaba bien. Pero al no poder salir y tener que encerrarme en el baño, entre el clóset, atrás de la puerta, dentro del refrigerador, debajo de la lavadora, porque ya no encontraba un sitio en la casa donde volver a recuperar la paz. Allí es donde aparece el autoconocimiento. Y la principal pregunta del autoconocimiento es ¿Quién soy yo? No es mi currículum, no es mi nombre, no son mis apellidos, ¿Quién soy yo? ¿Cómo me relaciono conmigo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Y eso es el principio de encontrar el equilibrio interno y tener una buena relación con el entorno. En psicoterapia infantil, tenemos tres grandes pioneras. La maravillosa Anna Freud, que tuvo que sobrevivirle a su padre, que ya era bastante complejo, da los orígenes del psicoanálisis infantil. Ella dice que entre más pronto la persona empiece a resolver sus conflictos en las primeras etapas del psicodesarrollo sexual, más fácil le va a ser en la vida poder asumir lo que viene y enfrentar lo que sigue. La maravillosa, también, Melanie Klein, nos hablaba de un pecho bueno y de un pecho malo. ¿Cómo nosotros, de una u otra forma, vamos a seleccionar también lo que tomamos de la vida? Y en estas primeras etapas, como todavía no tenemos una conciencia crítica, porque no se ha desarrollado algo que se llama función ejecutiva, mucho de lo que vivimos es a través de la percepción, de las sensaciones, de me gusta, no me gusta, me atrapa, no me atrapa, no quiero, sí quiero. Es muy orgánica esta primera parte. Sin embargo, tan pronto yo pueda empezar a darme cuenta, pues también sabré cómo manejar estas experiencias. Sin embargo, Violeta Aucklander dice algo básico. El niño se mueve a través de los aprendizajes. Lo que él puede ir entendiendo, lo puede poner en práctica. Mientras él no lo entienda, no lo va a poner en práctica. Aunque la mamá le pegue, lo pellizca, lo encierren, aunque lo asusten con el coco, con que le voy a poner una inyección, le quiten los juguetes. Si él no tiene los aprendizajes, no va a poder llevarlos a la conciencia. ¿Qué pasó con muchas generaciones como nosotros? El golpe, la obligación, la imposición. ¿Y qué pasa ahora? Somos anárquicos, somos morosos, nos dicen hay que entregar tal día y ese último día, en el último momento, estamos mandando el trabajo, entregando las cosas. ¿Por qué? Porque nos resistimos al sometimiento y a que nos castren de alguna manera en nuestra forma de ser en la vida. Cuando a un niño le doy una orden clara, con un límite claro, sin lastimarlo, él sabe que de ahí no puede pasar. La pregunta sería, ¿cuándo puedo empezar a marcar los límites para desarrollar este autoconocimiento lo más tempranamente posible? La madre es quien le da al niño el patrón de sueño. Cuando el chico en un sábado a las nueve de la noche quiere seguir brincando en la casa y tiene dos años, tiene dos años y medio, es el momento en que mamá lo toma y lo lleva a dormir. Es que es Navidad, está bien, pero en muchas ocasiones son las once de la noche y los niños andan con los papás en la calle. Esa es una forma desordenada, es una forma en donde el niño no tiene entonces claro cuándo sí se puede acostar tarde y cuándo se necesita acostar temprano. Generar hábitos, tener actitudes concretas y ser flexible es un buen comienzo para ayudar a despertar el autoconocimiento desde etapas muy tempranas. La primera gran pérdida de la que podríamos hablar sería salir del útero, ¿no? Imaginen perder aquel confort donde todo estaba regulado, que no tenía que pedir nada y era como un pachá, ¿no? Todo me lo daban. Tengo que salir y lo primero que necesito es llorar, tomar oxígeno, adaptarme a la temperatura, hacer caquita y pipí porque si no, no funciono. Después voy a tomar el alimento, pero luego necesito negociar el alimento cuando ya tengo la capacidad de masticar, cuando tengo que tener un ritmo, cuando tengo que esperar a que me den las cosas y me tiro al piso y lo que sea, pero si tengo un buen cuidador me va a dar oportunidad de que me dé cuenta. A la vez, cuando yo voy creciendo, en la medida en que voy desarrollando diferentes momentos de mi vida, cada etapa del desarrollo me va a pedir cosas. Y en el momento en el que yo empiezo a entrar en la pubertad, un día me doy cuenta que perdí mi cuerpo. Que ese cuerpo de niño, flexible, de goma, que se podía caer 20 veces y levantarse 30, ya no existe. De repente empiezo a tener olores que antes no reconocía en mí. Me empiezo a convertir en una persona con otras características. Me oculto, a veces no me gusta, por lo general no es tan cómodo. Y estas pérdidas van modificando también la manera de autopercibirme. Entro a la adolescencia, a veces el acné es la primera evidencia de que ya no tengo 9 años y viene un momento de mucho choque con mi imagen corporal. Pero conforme el tiempo pasa, me voy dando cuenta que también tengo otros beneficios. Crecer vale la pena. Tomar decisiones vale la pena. Buscar la autonomía es un gran regalo porque me voy apropiando de mí mismo. María Montessori diría algo muy interesante. Al niño hay que llevarlo a que desarrolle su guía interior. Para que esta guía interior siempre esté en interacción con sus necesidades, con el entorno, aprender a marcar límites a tiempo, aprender a no quedarme en relaciones patógenas y lo más importante, elevar mis niveles de autodependencia. A veces nos dicen, pues si no te gusta me voy. O nos amenazaban, siga así y me voy a ir, a ver qué va a hacer. Y nos daba pánico porque éramos chiquitos, porque no teníamos muchos recursos. Pero si a mí a los 20 años me dicen, pues me voy, casi podría decir, si lo necesitas, es momento de que te vayas. Nada más al cerrar la puerta, darlo con cuidado para que no te lleves el pedazo de chapa en la mano. ¿Qué va pasando? Conforme yo encuentro la autonomía, también tengo mayor autocontrol. El autoconocimiento es una llave a la esperanza. Es una manera de saber que nadie está obligado a amarme, pero sí a tratarme amorosamente. Es una manera de marcar límites sin que los demás se sientan ofendidos. Y si se sienten ofendidos, en verdad, qué pena. Porque no lo hago con el afán de lastimarlos. Pero si yo no marco límites a tiempo, los demás me invaden. Y cuando ya estoy asfixiado y cuando ya tengo el conflicto encima, es cuando empiezo a dar patadas y quiero que se resuelva. No. Es tan elemental como decir, esto quiero, esto no quiero. Esto necesito, esto no lo necesito. Y como la ropa, a mí se me ha achicado mucho entre el closet. No sé por qué. Pues tengo que decir, esta camisa, aunque me guste, no me la puedo poner. Este saco, aunque me encante, ya no me lo puedo poner. El problema es empezar a buscar otras tallas, ¿no? Porque entonces voy sumando en lugar de irme autoencontrando, ¿no? Alguien decía, no voy a entrar a dieta porque la vida es una sola y tallas hay muchas. Pero parte del autoconocimiento es saber que yo no necesito cargar más de lo que la vida me da todos los días. ¿Cuáles serían algunos tips para poder incrementar mi autoconocimiento? Vean, cuando ustedes entran al baño, si allí están los cepillos dentales de todos, se darán cuenta que cada quien tiene el propio, cada quien tiene el suyo. Así es en la vida. Yo tengo que tomar lo que necesito. Nos sentamos todos a comer y a cada quien nos dan un plato. A veces las parejas, sobre todo, ¡ay, cómo así quieren tanto! Como tú y yo somos uno mismo. Somos tan lindos, hechos uno para el otro. Las papas fritas, una papa para ti, una para mí, no la damos en la boca y es muy lindo. Ahí hay broncas, ¿eh? Porque después del día que ya no me encanta la papa, que el otro decir, oye, eran ocho papas, te comiste siete, solo me dejaste una papa. ¡Ay, tú tampoco me dijiste! Sí, pero te diste cuenta que yo también estaba ahí. Y llegó un momento en que, como este no pone límites, yo trago papa. Y después, oye, ¿y las papas? Y digo, ¡ay, es que tú no me dijiste! Y ya se enoja, hace mala cara y llora. A ver, momento. Somos tú y yo. Eran ocho papas. No tengo que cuatro y cuatro. Pero cuando tú ya ibas en la quinta, debiste haber guardado silencio y decir, oye, ¿sí te vas a acabar las papas? No, si quieres, acábatelas. Aprendamos a preguntar. Es una buena forma de no ofender y de no invadir. Ese es un tip. Otro tip importante. Siempre que vayas a comer, no te preguntes qué dice el menú. Pregúntate qué cantidad de hambre tienes. Pregunta qué te gustaría. Porque si yo abro el menú, estoy en un restaurante vegetariano y digo, ¡ay, cómo se me antoja en este momento un corte de carne! ¿Saben cuándo la voy a encontrar? Jamás. Porque no es el lugar. Ahora bien, yo puedo decir, tengo mucha hambre, voy a pedir mucho. Tengo poca hambre. Siempre que te traigan un platillo, pregunte qué cantidad es, con qué otras cosas vienen. Porque llega un momento en que cuando te lo traen, empiezas a comer y a la mitad ya no quieres. Y somos los reyes de, para llevar. Y la nevera o el refrigerador se va llevando de comida, que después tengo que tirar porque en realidad tampoco me interesaba. Lo que no quería era dejar el pedazo de carne por lo que quieran, porque era caro, por culpa, por lo que haya sido. Lo importante del autoconocimiento es que cada vez me permita saber más de mí. Otro tip interesante es preguntar. Me gustaría ir al cine. ¿Quieres ir conmigo? ¿A qué la otra? Ay, no, el sábado quiero que vayamos al cine, entonces ya quiero ver esta película y luego nos vamos a ir a tal parte y nos vamos a comer un helado y vamos a la casa de no sé quién. Sabes que el sábado no quiero ir a caminar. ¿Ves cómo eres? Tan bonito plan. Esa película que me la han recomendado tanto. Te la han recomendado, es una buena película. ¿Y qué pasaría si me dijeras, oye, hay una muy buena película que me han recomendado? Y yo te diría, ¿qué crees? No tengo muchas ganas de decir. Ah, no te preocupes. Yo de todos modos voy porque la quiero ver, porque es en sábado. Ay, no, quédate. No, yo quiero ir porque solo la pasan hoy en la Cineteca. ¿Qué te parece si nos vemos más tarde? Ahora bien, si no quieres salir, en la noche yo regreso. ¿A qué edad vas a venir? No sé, porque a lo mejor saliendo de allí se me antoja ir a comer algo, o me encuentro con alguna amiga o algún amigo, charlamos un rato, al fin que es una tarde de sábado, donde no tengo otro pendiente más que aprender a estar conmigo. Esa es parte del autoconocimiento. Saber por qué voy, a dónde estoy, cómo quiero relacionarme con los demás. Que no todos están ahí porque yo sea el señor sol. Soy una buena persona, les caigo bien, pero no soy su hit en la vida. Para quien realmente soy indispensable, es para mí mismo. Y a los demás los acompaño con mi honestidad, con mi respeto y con mi responsabilidad. Así vamos a crecer también como comunidad. Así vamos a darle a los demás lo mejor que tenemos. ¿Pero es que le diste más al otro? Pero posiblemente, a lo mejor en ese momento tenía más para esa persona. Y eso no quiere decir que la quiera más que a ti. A ti te amo, porque te tengo en mi vida, porque camino a tu lado. Sin embargo, a veces necesito darle más a otra persona. ¿Por qué? Porque creo que lo requiere y porque lo tengo para poder disponer de esto. Veámonos, por favor, la otra semana aquí en Existeando, hablando de dignidad humana. Seguramente hay muchos temas que valen la pena. Búscanos en nuestro canal, entra a nuestras redes, dale like a esta presentación. Comparte estos videos. Ayuda a que la comunidad crezca. A que tú te sientas también parte de esta comunidad. Y seguramente que nos la vamos a pasar muy, pero muy bien. Nos vemos la próxima semana aquí en Existiendo, hablando de dignidad humana.